Bueno, antes de Frank Martínez, vamos a aprovechar, porque estoy aquí con Stephanie Coffori, quien es directora provincial del Ministerio del Turismo, aquí en esta provincia de Puerto Plata, y que hace unos momentitos pasó una rueda de prensa muy importante que se estuvo transmitiendo a través de la Z101 sobre las medidas y sobre el plan que tiene la provincia de Puerto Plata en este día 31 y los próximos primeros días de este mes de enero del año 2021. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes por el espacio. Stephanie, háblame cuáles son los planes que se están presentando hoy para la provincia de Puerto Plata. Bueno, realmente como todos ya sabemos, se emitió un decreto presidencial en el cual todas las autoridades locales, estamos trabajando en conjunto, las autoridades provinciales, por su debido cumplimiento. Conocemos que tenemos un sector que trabaja y labora las 24 horas, tenemos empleados desplazados en toda la provincia y hemos emitido ciertas regulaciones y hemos puesto en conocimiento a los grandes hoteles, a las empresas, las mismas. Hemos hecho en conjunto con las comunidades nacionales y la fuerza de dinero. Bueno, recientemente hoy se dio a conocer un punto importante para los turistas que tienen que salir de los hoteles hacia sus respectivos hogares en todo el país, que es una hora de gracia para poder trasladarse, por ejemplo, principalmente los domingos y los sábados, que en un toque de queda empieza a las 12 del mediodía. ¿Cuáles son estas medidas que principalmente el turismo ha optado para proteger a ese turista que salió a pasar? Como el caso, por ejemplo, de muchos que estamos aquí en este momento, en la Estad, aquí en Puerto Plata. Bueno, se publicó a través de varias plataformas de nuestro Ministerio de Turismo, que es un compañero también, y varias otras autoridades y entidades relacionadas. Esas comunicaciones enviadas a los hoteles y las asociaciones son medidas en que van a trabajar como forma de prueba, yo diría de verificación, para nuestra Policía Nacional, que son las reservas, las copias de reservas de infinidad, los check-in, al igual que los que se trasladan al aeropuerto, haciéndole la salida, claro, que las personas que vayan al aeropuerto a recoger o a dejar familia deben de ir solamente unas personas, como les van a permitir, y van a estar chequeando. Tenemos un chequeo en la entrada del hotel, perdón, de los aeropuertos, el aeropuerto internacional de Nicolín y Luperón, verificando estas medidas. Y como ya te mencioné, los clientes o el turismo interno, el turismo que se vaya a desplazar a los aeropuertos, debe de tener como constancia su entrada de check-in o su salida de chequeo de los hoteles. ¿Cómo está la ocupación hotelera en estos momentos en Puerto Plata? ¿Y se aumentó a medida que se tomó esta limitación de que estaba la gracia el 31 hasta la 1 de la mañana de poder transitar, libre tránsito, porque ahora se ha cambiado? ¿Cómo está la ocupación hotelera en este momento? La ocupación hotelera en Puerto Plata, como ya sabemos, fin de año y fin de semana largo, extra largo, diría yo, está muy bien. Esta oscila de la parte toda incluida en un promedio de un 60% Sí, tenemos reportes de estos hoteles de que hay algunas reservas de último minuto y se esperan también, porque como ya sabemos, el turismo interno a veces hace muchos reservas de último minuto. Pero realmente Puerto Plata ha respondido a la aplicación y la reapertura del turismo. Lo hemos hecho de una manera senora, porque reconocemos que el modelo es reactivo a nuestro sector. Pero ahora mismo la prioridad de todos, de nuestro presidente, de nuestro ministro del Collado, es la salud, la salud de nuestros empleados, de nuestros ciudadanos y de nuestros visitantes. Sí, Veloz, ¿tiene alguna pregunta ya para finalizar con aquí con la representante de turismo aquí en la provincia de Puerto Plata? Bueno, nosotros vamos a darte las gracias, Téfano. Nosotros tenemos la pregunta de nuestra compañera ya en estudio. Decirte que te felicitamos, una mujer joven dirigiendo lo que es turismo en esta provincia, que sí, hay que mencionar que Puerto Plata, la novia del Atlántico, ahora mismo tiene un repunte en el turismo. Siempre desde los inicios de los complejos turísticos aquí en Puerto Plata ha tenido un gran apoyo del mercado local. Veo que se le facilita más, principalmente al cibaeño, venir y vacacionar en Puerto Plata que en otros puntos del país. Y creo que en este momento la ocupación ha sido mayormente de turistas locales, o sea, nacionales, porque entiendo que el turista internacional ha bajado mucho por el tema de la pandemia. Sí, queremos agradecerte de nuevo el espacio. Creo que lo importante de estas medidas es que se comuniquen, como hemos estado haciendo toda la autoridad provincial, y exhortarle al pueblo que entendemos que es un momento de celebración, pero que aprovechemos para celebrarlo juntos en familia y tomando en serio, muy en serio, las medidas que está tomando nuestro gobierno para salvaguardar nuestra salud. Bueno, gracias, Stephanie. Nosotros seguimos ya con Fray Martínez. Adelante, señor director.